Creo que podemos dejar de hacerse estas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta vaina de que nos dicen a los hombres que nosotros somos arrechos, que no podemos conceder a nuestro impulso. Yo no creo que sea así, creo que sí podemos dominar nuestro pene, maña. Es como, si queremos, podemos hacerlo, maña. Igual que creo que las mujeres también se imponen roles que no son. Por ejemplo, siempre dicen que las mujeres son celosas por naturaleza. Así que quiero pedirles que, por favor, aplaudan a las mujeres que no son celosas. Podrían aplaudir, por favor, las mujeres que no son celosas. Aplausos, 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 aplausos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pelean? ¿Están también? ¿Son enamorados? ¿No? ¿No son enamorados? No, pero son como... ¿Y tú no eres celosa? Bueno, no lo celarías. Bueno, obviamente no. No, 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 no. Lo voy a explicar. Hermano, ¿cómo te llamas? José Luis, José Luis, te voy a explicar. O sea, es... O sea, lo saben, ¿no? Lo saben, lo saben, se lo saben. Me refiero a... A la mujer le encantan los feos. ¿Ahora voy? Ahorita voy por ahí. Es que, de verdad, a la mujer le encantan los feos. A la mujer le encantan los feos, José Luis. De verdad, te lo digo. Esa es como la ley de la vida. A la mujer le encantan los feos. ¿Por qué? Porque no se escapan, ¿no? Se quedan ahí. Los feos son fieles, se quedan ahí. Es más, hay un dicho muy famoso que es... El hombre como el perro. Es verdad. El hombre como el perro, mientras machuco más lealtas, se quedan ahí. José Luis, de verdad. A la mujer le encantan los feos. Le encantan los feos, le encantan los feos. Y no te lo digo, por si acaso, José Luis, no te lo digo de mala onda. O sea, yo... Yo no soy un papirrique, man. Yo no salgo a la calle, a la chica. ¡Aaah! Para nada, güey. A mí las mujeres no me gritan, man. Los hombres tampoco, o sea. Mis amigos gay me han dejado claro, jo, a ti no te doy ni la gracia, güey. O sea, duerme con la puerta abierta, tranquilo. O sea, yo lo sé. Yo lo sé, Jorge. O sea, te lo digo de pato, man. O sea, para nada. Es más, a mí me jode más, José Luis. Porque, mira, yo aparte de ser comedante, yo soy actor. ¿Sí? Y yo sé que hay papeles que yo no voy a poder interpretar. O sea, lo sé, lo sé, lo sé. O sea, yo no voy a poder ser galán de una película, maña. Nunca, nunca. Por más que estuve, por más que la rompa, nunca voy a ser galán de una película, maña. ¿Por qué? Es así. Y yo estoy molesto con esa huevada, güey. ¿Por qué yo no puedo ser galán de una película? Si yo también puedo, José Luis, yo también puedo enamorar, puedo mandar un mensaje de texto, puedo crear una carta de amor, puedo ir al aeropuerto, bajarte del avión, casar, no puedo ser toda esa huevada. Entonces, José Luis, ¿por qué yo no puedo ser galán de una película, maña? ¿Por qué? Porque estás pesando esa huevada, José Luis. Me da el pincho. Me da el pincho, ¿por qué? Porque igual, o sea, yo estaba asado, me estaba asado. Me llamó hace poco, José Luis, Giovanni Cixia me llamó. Me llamó Giovanni Cixia, ¿verdad? Me llamó Giovanni Cixia y me dijo, Hop, voy a grabar Django 2, tengo un papel para ti. Y yo le dije, oye, qué chévere, Giovanni, gracias. Oye, escúchame, no tengo que tirar, ¿no? Porque tú sabes que en Django tú te tiras todo lo que se mueve, entonces... Todavía no he llegado a ese punto de mi carrera. Y me dijo, no, 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 jo, tranquilo. Es un papel que lo escuché y presentí, mira, te cuento. Es un pastrulo que con el tiempo... ¿Por qué, José Luis? ¿Por qué yo tengo que ser pastrulo? ¿Por qué, bro? ¿Por qué no puedo ser galán? Estaba asado, José Luis, ¿verdad? Estaba asadaso, bro. Estaba bien asado. Posta, llegué a mi jato, bro. Y a mi jato asado, prendí la tele. Y estaba dando una película de Brad Pitt. Y ahí entendí, pues José Luis. Ahí entendí, porque en esa película Brad Pitt llora. Llora por un amor que ha perdido. Y cuando Brad Pitt llora, es un ser hermoso llorando, bro. Precioso Brad Pitt llorando, precioso. Y yo no sabía, pero Brad Pitt tiene una enfermedad rara y no puede llorar con la ropa puesta, así que sale el polo para llorar. Precioso, bro. ¿Qué pasa? Los hombres, jupicabro, güey, jupicabro. A mí no me engaña, güey. No pasa nada, un hombre tiene que hablar de la belleza a otro hombre. A los hombres nos cuesta un culo hablar sobre la belleza a otro hombre. Como mierda, nos cuesta. ¿Qué decimos los hombres? Oh, ese no tiene sus piedras. No, pepón, pepón, pepón esa pata, pepón, pepón. ¿Cómo decir? Brad Pitt tiene lo suyo, tiene lo suyo. Cuando en verdad, puta, todos los hombres tenemos un grupo de amigos donde uno, por lo menos, un amigo, es puta churro, güey. Te caga, güey. De verdad, ya se la reo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi brother? ¿Qué tal, mi brother? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Brad Pitt, puta cosa. Mi nada es perfecto, llorando, güey. Y yo, José, le dije, claro, pepón. De todas maneras, güey. Obviamente, ya entendí. Obviamente, Brad Pitt, claro. Claro, claro. Claro, porque Brad Pitt está llorando. Imagínate, pongo un feo llorar. Pongo un feo, doy tú un feo llorando, güey. Es como, si de por sí a lo feo no nos queremos mirar, como nos esquivamos. La gente, feo llorando, es como, o sea, la cara como se le arruga. Es como una, como una vela que se va como... José Luis, puedes llorar un ratito nomás para que la gente se termine. ¡Me tiran! ¡Me tiran!